Pienso que es un momento importante porque muestra el crecimiento de una familia y que la familia del Reino Uncristi se siente fortalecida por cuanto vamos a declarar oficialmente en esta celebración. Mete tu osa afilada y vendime a los racimos de la viña de la tierra, porque los racimos están maduros. Este primer paso de elección de dos sociedades de vida apostólica culminará con un paso sucesivo, el día en que jurídicamente os asociéis como federación. ¿Qué es otra forma de decir? Como familia. Miren para adelante y esto con gozo y alegría, porque Dios les ama. Y este paso que están dando hoy es una manifestación más del amor de Dios por esta familia del Reino Uncristi. Esta congregación para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, con el presente decreto, erige la asociación consagrada del Reino Uncristi como una sociedad de vida apostólica de derecho pontificio, a tenor del canon 731, parágrafo 2 del Códice de Derecho Canónico, y establece que como tal sea reconocida por todos. ¡Gracias! Esta congregación para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, con el presente decreto, erige la asociación laicos consagrados del Reino Uncristi como una sociedad de vida apostólica de derecho pontificio, a tenor del canon 731, parágrafo 2 del Código de Derecho Canónico, y establece que como tal sea reconocida por todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!